Se da la partida de la segunda del programa, que en el último lugar Calibreit. Inmediatamente Bonanza busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Rúa. En el tercer puesto lo viene haciendo por dentro María. A continuación Calibreit. No salió Marité del partidor. Así van recorriendo los primeros 300 metros Bonanza en la punta. Bonanza sacó tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Rúa. Tercera María de cólera Calibreit. Van llegando así a la altura de los últimos 700 con Bonanza en punta. Bonanza lleva tres cuerpos. En el segundo lugar lo viene haciendo Rúa. En el tercer puesto en la baranda Calibreit. De cólera María. Se van acercando a los 500 finales. Bonanza marcha en punta, cuerpo y medio. Recta final de la segunda del programa inicial del Pick 6. Apareció Bonanza en punta. Bonanza lleva tres cuerpos de ventaja. Segunda Rúa. En el tercer lugar Calibreit. En los últimos 250. Es Bonanza la que marcha en la punta. Lleva cuatro cuerpos de ventaja. Segunda Rúa. En los últimos 150 de la inicial del Pick 6. Bonanza en punta. Cinco, seis cuerpos. El segundo lugar para Rúa. Van llegando a la meta. Primera Bonanza. A cinco cuerpos. Segunda Rúa. Tercera Calibreit. Luego remata María. Y todavía por la altura de los últimos 500 viene Marité que se negó a partir. Gana la segunda del programa el número tres Bonanza con la monta del jinete Esvin Requejo.